Muy buenos días Laura, muy buenos días José. Gracias, muy gentil. Gracias por la invitación Laura. Nosotros encantados de tenerte acá. ¿Cómo podemos hacer para ir disminuyendo el estrés de nuestras vidas? Bueno, primero que todo hay que aclarar que el estrés es asumir responsabilidades que no podemos manejar. ¿Cómo hace entonces uno para irse autorregulando y no dejar que lo invadan los nervios y la ansiedad, y el estrés precisamente de uno tener que estar cumpliendo un compromiso tras otro? Bueno, primero que todo hay que entender que la vida es una oportunidad, que empieza y termina. Cuando nosotros comprendemos eso es muy fácil que nos capacitemos. Muchas personas como ustedes tienen habilidades para estar en televisión, para ser presentadores, estudiar en publicidad, estudiar en muchas cosas, pero no se capacitaron para tener esa buena calidad de vida. ¿Qué es esto? Simplemente hacer ejercicio físico, me imagino que lo hacen, porque se anda tonificado igual que Laura, alimentarse bien, tener buenas relaciones, y tener especialmente un proyecto de vida. Así que uno, yo creo que esta especie, la raza humana debe tener algo que hacer aquí de una manera responsable, partiendo de, ¿qué responsabilidad es? Mi primera responsabilidad. Entonces, en mi cuerpo, ¿qué debe existir? Primero, tengo que conocer, voy a hacer una pequeña pregunta para ustedes, que son los expertos en toda esta temática. Vamos a preguntarle a Laura, ¿cuántos huesos tenemos? Y, Manuel, ¿cuántos músculos? Esa es la respuesta de la gran mayoría de seres humanos. Entonces, debemos conocer por lo menos que son 206 huesos. Si conociéramos de qué está compuesto el hueso, pues hablamos de que está compuesto por fosfato de calcio y colágeno. Si supiéramos eso, le entregaríamos al cuerpo el colágeno y el fosfato de calcio, que es lo que realmente se necesita. Entonces, mi cuerpo, mi familia, mi comunidad, que somos todos nosotros con ustedes, ¿de acuerdo? Que vivimos para la comunidad y por la comunidad, pero la primera comunidad es mi hogar. Y después de eso, si somos una comunidad muy fortalecida, perfectamente podemos, ojo con esto, consumir productos que no contaminen ni mi cuerpo, ni mi familia, ni mi comunidad, ni mi planeta. Entonces, ahí es donde realmente vale la pena vivir. Hay que empezar a ser conscientes de absolutamente todo lo que hacemos. Totalmente. Empiezo por mí para posteriormente entregarle a los demás. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer charlas de sensibilización para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que necesita una persona? Necesita como un norte. Porque en ninguna universidad nos entregan una orientación sobre comer bien, excepto que estemos estudiando nutrición y dietética. Sí. El resto no nos enseña a hacer deporte. ¿Qué enseña una universidad? Cosas muy prácticas. Y miremos en el caso de ustedes. Parense así, digan, hagan la pausa. Eso es lo que enseña para poder trabajar en todas las profesiones u oficios. En la corporación empezamos por nosotros. Nosotros, el equipo humano, es totalmente heterogéneo. Nos dedicamos a eso en charlas de sensibilización que desarrollamos en diferentes sitios de Bogotá. En este caso, a veces vamos a Villavicencio, vamos aquí en Cundinamarca a algunos sitios. Y nosotros somos como unos tuertos en un mar de ciegos. ¿Cuál es la dinámica de ellas? ¿De qué manera las personas que nos están viendo pueden acceder a ellas? Háblenos un poco y contextualizando sobre... Hablemos de una charla de sensibilización. Nosotros tenemos unos paquetes específicos de 10 o de 20 charlas. Ustedes dirán, ¿por qué 10 o 20 charlas? Porque definitivamente, si hablamos de factores de riesgo, hay 10 que son totalmente puntuales. Es tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo, hábitos alimenticios, estrés, convivencia en el hogar, convivencia comunitaria. Y una muy importante que se llama, ¿cómo consumo productos o servicios? Uno dice, ¿cómo así? Y claro, ¿qué consumimos? Pero para eso se necesita una cultura. Entonces, el día de hoy vamos a pensar que acá empezamos una charla. Le damos la bienvenida. Bienvenido Manuel, bienvenida Laura. Gracias. Qué bueno. Cuénteme, ¿alguna enfermedad que les impida estar de tiempo dos horas de pie o que les impida bailar? ¿Alguna cosa? No. Ah, perfecto. Eso está bien. Gracias a Dios. Entonces, de antemano ya tomamos nota de eso. Ahora, ¿qué música les gusta? ¿Qué música te gusta a ti, Laura? Vallenato. Vallenato, ahí va un bebé. Sí, de todo el reggae, digamos. ¿Qué hay que hacer? Sí, así llamas. Gracias. Vengoles, ya teniendo estas habilidades, ¿qué les gusta cantar para hacer un karaoke? Música en inglés y la guachu guacheo. Ya no la canto real. A mí voladas. Voladas. ¿De planchar o...? Sí, el planche, sí. Sí, el planche, sí. Sí, bonito de ese tipo de... Teniendo esa estructura, ya nosotros evaluamos. Entonces viene el grupo, que son mínimo de 20 personas a 30 máximo el grupo para que podamos interactuar. Entonces empieza la charla, le decimos bienvenidos, vamos a trabajar, vamos a pensar hoy y vamos a hacer un poquito de la charla. Vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares. ¿Listo? Sí. Laura, hablemos del aparato circulatorio. ¿Cuánto mide el aparato circulatorio? Ni idea. Ni idea, perfecto. Y la gente dice, pero a mí que no importa cuánto mide. Ahora, ¿qué pasa por esa arteria? ¿Qué pasa por esa arteria? Sangre, sí, sangre. ¿Y qué tiene la sangre, Laura? Sí, pues todo. Todo, nutrientes, glóbulos rojos, de todo. Perfecto, perfecto. Tienen nutrientes y oxígeno como tal. Si ustedes quieren nos pueden escribir a másbiasparalaprevención.com Cuídense mucho.